Hablando de una cívica americana, quiero darles la primeridad. Hoy como sede de la reunión departamental, quiero agradecerles que el cliente se haya hecho organizado en este lugar. Sé que es muy difícil, cada uno tiene sus compromisos, cada uno de ustedes ha venido seguramente muy lejos de cerca, pero ya tomamos el compromiso para venir y eso es muy importante y valorarlo. Bueno, de mi parte o de nuestra parte, del grupo Comfort de Circuito, lo que hemos tratado de realizar en este tiempo, vamos por un segundo mandato, en el primer mandato lo que nos hemos propuesto, en realidad fue, tratar de tener un puente entre la sociedad y un partido político, y una ocupación política, con todo lo que eso implica, con todo lo mediático que tiene hoy, la política en sí, tratamos en lo posible de tener ese puente, de generar un vínculo distinto con la sociedad. Creo que lo hemos logrado, en gran parte, hemos hecho distintos tipos de actividades, que fueron de lo cultural, de lo social, de lo recreativo, y creo que eso marcó un poco cómo fue nuestra manera de vincularnos con la sociedad. Ese fue el objetivo, el objetivo para el segundo periodo no va a ser distinto, lo que sí va a cambiar, es que en este caso en particular, el año que viene, un año eleccionario, la campaña ya se largó, ya empezó, creo que los objetivos, si bien el objetivo es el mismo, la mecánica o la forma de trabajo va a ser distinta. Necesitamos el compromiso de todos, yo los comprometo y los invito a que el partido lo hagamos grande entre todos, que tratemos lo posible de llenar ese contenido, muchas veces es difícil, por diferentes motivos, hoy la sociedad y la gente en general trata de un individualismo muy grande, y el partido no es ajeno a esto, pero bueno, me conforto ver que hoy en una reunión seamos, seamos, la gran cantidad de gente que somos, yo creo que somos muchos, somos mucho más que afuera también, y creo que sinceramente vamos por mucho más. Muchas gracias a todos de mi parte y bienvenido a la reunión. El movimiento ha buscado a Katy y en nombre de ellos, a toda la juventud, a todos los dirigentes de nuestro partido, los intendentes, a intendentas, presidentes comunales y a las damas y a las mujeres. Yo veía recién cómo ha cambiado nuestro partido, porque con emoción escuchábamos a Raúl Alfonsín, que es el que nos introdujo en esta democracia moderna en la Argentina, con emoción decía, porque a pesar de que ya no tenemos pelo y lo que queda queda blanco, pero nosotros empezamos con Raúl Alfonsín en los 80. Y empezamos en los 80 con Arturo Iria, porque ya hacía 20 años que no era presidente, pero él seguía recorriendo pueblo por pueblo de esta provincia, visitando a los amigos, a los co-religionarios, amigándolos, porque siempre los radicales no han sido bravos para las internas y las peleas desde años inmemoriales. Pero recuerdo que en el 81, 82, la democracia estaba cerrada y sancionada en el país, un día la violación de los derechos humanos, un día un estado de represión, pero había un viejito canoso que en un foro falco de la Unión Cívica Radical recorría la provincia, visitaba a los amigos y le decía que hay que prepararse porque volvemos a la democracia y el radicalismo es un partido político central en la construcción de la democracia de la Argentina. Siempre los argentinos, cuando hubo riesgo institucional, se dieron vuelta y miraron dónde estaba la Unión Cívica Radical. Ese es el signo de nuestra historia, es el signo de un modelo de país. Y hoy aquí, en Hernando, a más de 30 años de la democracia recuperada, bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, recuerdo dos cosas y todos recordamos dos cosas. Punto uno, cuando muere Arturo Iguilas, yo por enero del 82, cuando empezaba a haber vigor democrático, millones de argentinos lo despidieron con pesado, porque habían reconocido en ese hombre liderazgo, democracia, derechos humanos, independencia de la Argentina en los foros mundiales, pero además había sido el presidente que más había aumentado el Producto Bruto Argentino y el que más dinero había destinado el presupuesto nacional al proceso educativo. Pero se enfrentó a los laboratorios y a los grandes poderes de la época y en la Argentina a ese hombre que lo corrieron del poder, cuatro militares que después pidieron perdón, millones de argentinos lo despidieron en las calles de nuestro país. No hace muchos años, Raúl Alfonsín tuvo que recuperar la democracia para la Argentina. Y muchos de nuestra generación tuvimos la oportunidad de estar despidiéndolo en el Congreso de la Nación y ver a millones de argentinos llorar, a millones de argentinos reconocerles después de su muerte lo que él había sido para nuestro país y para nuestra democracia. Se ve que ese es el signo de la Unión Cívica Radical, ser reconocidos 20 o 30 años después. Pero cada vez que en este tiempo de esta democracia que hoy es democracia de candidatos, hay un solo partido político en la Argentina que cada dos años realiza esta liturgia, de la cual nosotros somos herederos y somos cultores, de poner y renovar las autoridades partidarias, que para otros puede ser una rareza para encontrar en algún museo, pero para los países en serio, renovar autoridades partidarias, poner y elegir presidente, convocar a la juventud, dar lugar a la mujer y ser un partido democrático en la base de un sistema democrático de un país en serio. Y aquí está la Unión Cívica Radical para recordar a los argentinos que con la democracia que decía Raúl se construye estabilidad construyendo partidos políticos. En tiempos de democracia, en tiempos de democracia líquida, de instituciones revaluadas, de un país asolado por la corrupción, el populismo y la demagogia, millones de argentinos dan vuelta la cara para ver a la Unión Cívica Radical construyéndose nuevamente en el canso de nuestro país. Por eso estamos aquí acompañando a este joven y chinchudo dirigente, como dice Mario, que es Gustavo Botasio y Catimata. Mirá, yo no conozco a Gustavo, sé que es chinchudo porque lo he sufrido, pero prefiero a los chinchudos que van de frente y que están dispuestos a asumir roles y liderazgo a los que nunca se les ocurre tomar una bandera y defenderla. Por lo tanto, en este departamento tan querido para el radicalismo de toda la provincia, porque si hay algo, el Tercer Barrigo, el departamento de Cochongelos, el constructor del inicio de la democracia moderna en Córdoba, este departamento, si hay algo que nos ha dado a los radicales de Carmen Lincón de la provincia, era que en tiempos de elecciones difíciles todos preguntábamos cómo salimos en Tercer Barrigo, porque nos daba el club. Ustedes se dan cuenta del valor que tiene que un joven o una mujer joven lidere la juventud radical en este departamento, del valor que tiene para nuestro partido que este departamento se reconstituya, ponga candidatos en todos los circuitos, ponga intendentes, intendentas, presidentes comunales y participe activamente en la vida democrática de nuestra provincia. ¿Saben el valor que tiene para el radicalismo de Córdoba? Que este departamento nos dé un triunfo y saben el valor que tiene el radicalismo de Córdoba para el radicalismo del país, que en Córdoba gane una coalición liderada por la Unión Cívica Radical. Mire, en estos años de militancia en nuestro partido, me ha dado la oportunidad de recorrer la Argentina, representando a la juventud en su momento y a mi partido como presidente del Comité de Provincia y sé cuando hemos ido cordobeses a hacer campaña a otras provincias, al norte argentino, a Catamarca, a La Rioja, a Santiago, a Tucumán, a Salta, a Cucuy, decir que uno representa la Unión Cívica Radical de Córdoba es el paro en el que miran los radicales de todo el país para saber que nuestro partido se está reconstituyendo en la Argentina y en la columna vertebral de Cambiemos. Y ahora, en estos tiempos difíciles, ustedes han visto como este mundo que parece loco, pero en realidad siempre fue loco, en donde las democracias están devaluadas por las altas demandas sociales, pero fundamentalmente las democracias están carcomidas por una enfermedad mayúscula, que es la demagogia, el populismo, el gasto improductivo, el llenar de empleados públicos el Estado, el robar el labor público, el no construir más escuelas, más bancos y más plazas y más lugares para la educación y la salud de la gente, que es el norte central de cualquier programa de la Unión Cívica Radical, lleva a que cada tanto tiempo tengamos profundas crisis en la vida. Bueno, Alberto, no es una palabra para el señor de la Gatérea. Muchísimas gracias a todos los miembros de Tuvita y Provincia que se han hecho presentes hoy, a esa prestigiosa mesa que representa a muchas ciudades y, por supuesto, a autoridades del partido, a, por supuesto, a los miembros del Congreso, a mis cariños amigos intendentes, Ariel, Javier, Víctor, Flango, yo te pido un enorme, enorme aplauso para los prestigiosos intendentes comandantos por cumplir que acompañen este evento. Gracias a todos por aquí, Y lo rediremos a Hugo y ayer, le aseguró, Silvia Canelli, de los cobramientos para los empresarios planentes, le quería un fraco a Epson, y es más obvio que el tango de Fisalpaio, y nunca vio a nadie, ¿no? Sí. ¿Gimén? ¿Gimén? No, por supuesto, a Alberto Jiménez, fue de todo, a Alberto, claro que era muy grande. Y perdón, quiero que te ayude a ver. Muchas gracias a la juventud, a Franquito, a todo el equipo que he conformado, que como dice Alberto, como dijo Mario, chinchuda gente, les voy a tomar un perro un poco para que empecemos a sacar las telas de araña de los comités, y a todos los locales que están cerrados y muchas de las comunidades en nuestro programa. Muchas gracias también a los amigos personales, a mi equipo de gobierno que me acompañan todas, a mi familia, a la familia del corazón, que están todos centrados, me veo todos así, a los que me acompañaron en todas las aventuras y locuras que hemos hecho juntos, y que sinceramente hicimos de esto un aprendizaje que les aseguro siempre que nos dan los frutos. y para que den los frutos, como decía Alberto, a mi me enseñaron unos chicos, precisamente esa señora la movilita que recién ordenada y todo, tuvo 36 años en la Municipalidad de Arnaldo, al lado de un gran líder político de este departamento, que fue Pedro Leandro Cantino. Y esto fue lo que estaba hablando a cada uno de los que estamos acá, porque cada uno tuvo su vida. Para mi Pedro fue el que conjuntamente con el Ariel, con tantos que no voy a recordar, pero nos llevaba a casa por casa y eso de tu empleo lo intentamos nosotros. Pero era más que, como lo que hicimos para ganar la elección pasada, ¿no? Nos recorrimos todo el pueblo externo, con carmitos, y cada uno de los miembros que hoy conformamos este gran equipo en la UNI, lo hicimos con muchos sacrificios, con cero plata, y le ganamos la lucha entera el domingo provincial. Así que si me dicen que no se puede, la verdad, que están mintiendo. Entonces, como me gustan los desafíos, como soy chinchudo, porfiero que está algo, y es cierto lo que dijo Álvaro, que han sufrido permanentemente, que hablan con Javier, que no fue en contra, a veces han dicho cosas bonitas. Pero bueno, de eso se trata la construcción de un partido político, de un espacio que trata de defender por todos los medios nuestras ideas. Y discutir no quiere decir peleas, discutir quiere decir intercambiar ideas entre quienes piensan de una forma o piensan de otra. Y este departamento tenía ideas diferentes. Pero es lo bueno de la diversidad, de donde salen mejores opciones, de donde salen las mejores propuestas, y es el gran desafío de volver nuevamente a este departamento, como lo hemos hecho millones de veces, es el triunfo que el radicalismo está necesitando a nivel provincial y a nivel nacional. Ese es el compromiso que hemos tomado desde hoy. Hay muchos circuitos que, por más que estén presentes, están inactivos, y los voy a invitar a cada uno de ellos y vamos a ir a recorrer, porque eso es lo que más me gusta, recorrer, y vamos a poner en actividad cada uno de esos circuitos para hacerse la difícil y para hacerse la realidad de que lo que queremos para nuestro Córdoba es algo distinto. Y eso algo distinto se hace conquistando precisamente a quienes no estamos seduciendo en muchos lugares. Y seducir y armar equipos y generar la concentración, que muchas veces son concentraciones políticas, pero otras veces son concentraciones sociales, concentraciones con las instituciones, el ponernos al lado de los vecinos, el buscar muchas veces el rol que nos toca, que no tiene que ver con generar esa política amea como antigua, generar la crítica del que está gobernando, o generar la crítica del opositor para ganar algo a favor mismo. Una vez en tu ocasión, yo comunico con no criticar, comunico con bancar relácte, seguramente para adentro, y conquistar a aquel, quizás, pueblo peronista que también está cansado de los 20 años de gobierno. Pero conquistarlo con ideas, conquistarlo con propuestas, conquistarlo con hacer entender que esta provincia es muy, pero muy rica, muy providente, y que nos da posibilidades permanentemente para seguir creciendo. Y lo veo, y gracias a Dios, la militar siempre me ha dado la posibilidad por pasar por muchos espacios, y por donde lo hice, trate siempre de, como dijo Alberto, que estaba bien frente con la verdad, aunque muchas veces me equivoqué, supe perder mi culpa, me sumé nuevamente a trabajar a donde me puso el soberano que es el que elige. Y el que elige muchas veces es en nuestras pasionales, internas, partidarias, y también muchas veces en las urnas que corresponden. Porque si hay algo que el radicalismo te enseña, es que nadie te regala nada. Todo se construye. Este no es el primerismo. Todo se construye. Y la construcción es desde abajo. Y desde abajo es donde uno aprende. aprende a conciliar, aprende a tratar de generar discusiones, que enriquezcan las propuestas, y por supuesto generar la mejor de las propuestas para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para nuestra provincia. La verdad que sé que es un gran desafío. Sé que cada ciudad tiene un problema diferente. Yo los invito a que terminemos y dejemos de perder entre nosotros mismos, de perder entre nosotros mismos, y empecemos a ganar a quienes tenemos que ganar. Los convoco a trabajar en este departamento de Tercero Arriba. Muchísimas gracias a todos por acompañarme, a acompañarnos a todo el equipo, y que disfrutemos de esta fiesta, de la democracia, partidaria, de la universidad. Gracias. 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 Gracias.